Ella dice que no llora, que mejor se viste y se maquilla Le rompieron el cora y ahora va a romper la disco hasta el otro día Y esta noche anda suelta Que no está pa' marre, pero palparía está puesta y la amiga que se presta Dice que va toda, nunca una por respuesta y esta vez se cansó de llorar Ahora la buena se va a portar mal, quiere reggaetón hasta abajo le va a dar No la llamen que no va a contestar Se cansó de llorar, ahora la buena se va a portar mal Quiere reggaetón hasta abajo le va a dar, no la llamen que no va a contestar El último que tuvo la dejó con gusto a poco, la buena se porta mal, no lo piensas si la provoco A parí que voy bebé parí que te lo exploto, los tiene a todo loco anda sin miedo Como el coreano loco yo no bebo, pero a la gata que quiero me la llevo Ese culo choca con el piso hasta abajo le da sin miedo Ese jevo que no te busque no le da los huevos Enfuérmale que te viniste con el duro de lo nuevo Ella está prendida, se va pa' la discoteca Y la cartera no la tiene vacía, genera todos los días Yo soy tu bandido y tú eres mi bandida, el castig Y esta vez se cansó, ya no más, ahora la buena se va a portar mal Quiere reggaetón hasta abajo le va a dar, no la llamen que no va a contestar Esta vez se cansó de llorar, ahora la buena se va a portar mal Quiere darle hasta abajo como dice Don Omar, no la llamen que no va a contestar Dice que no llora, que mejor se va a fugar La amiga le dice, mía, date tu lugar Parece que es hecha, pero todo eso es natural Dice que el novio es un bobo, que nunca va a madurar Dice que hoy le da hasta abajo, que pongan don Omar Hasta mañana y nadie la va a parar Y que traiga más alcohol, que no se vaya a acabar A ella también le gustó tu si lo pote en el mar Y esta vez se cansó de llorar Ahora la buena se va a portar mal Quiere darle hasta abajo como dice Don Omar No la llamen que no va a contestar Y esta vez se cansó, ya no más Ahora la buena se va a portar mal Quiere reggaetón hasta abajo le va a dar No la llamen que no va a contestar Tentó a ti, Melo Hobby, junto con Pailita Suben los neos, chile en la casa Mana, hey Andemos por Miami, haciendo par de palos Otro junto con Pailita Otro junto con Pailita Otro junto con Pailita